Flora desnuda se sube por escalerillas de agua El consul pide bandeja para los senos de Olaya Y un chorro de vena verde le brotan de la garganta Su sexo tiembla enredado como un pájaro en la zarza Por el suelo ya sin norma brincan sus manos cortadas Que aún pueden cruzarse en oración decapitada Por los ojos agujeros donde sus pechos estaban Se ven cielos diminutos y arroyos de leche blanca Mil arbolitos de sangre le cubren toda la espalda Y oponen húmedos troncos al bisturi de las llamas Centuriones amarillos de carne gris de velada Llegan al cielo sonando sus armaduras de plata Y mientras vibra confusa pasión de krizne y espada El consul porta en bandeja senos ahumados de Olaya El consul porta en bandeja en el que se encuentra 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 en el que se